Música Nosotros seguimos insistiendo que las elecciones deben ser libres, transparentes, diáfanas y que se cuente tu voto. Pero para eso nosotros necesitamos que sea una cedulación universal, observación nacional e internacional, una auditoría del padrón electoral, ya no más partidos satélites dentro de la Junta Receptora de Votos. Música Aparte de eso, en vez de traer a Daniel Ortega, trajimos a Rosario Murillo queriendo mostrarle al pueblo que el verdadero poder ahora se encuentra en manos de ella. ¡No estoy dando cuenta! ¡No estoy dando cuenta! En esta protesta número 20, nosotros estamos haciendo parte del huehuense en sátira para demostrarle a este régimen sandinista que el nicaragüense tiene muchos medios para protestar. Y este uno, nos impiden el paso desde la protesta número 13 de manera irracional, siquiera sin pensarlo, teculizan el tráfico y todo. Nosotros venimos a reírnos, no venimos a confrontarnos. Música